La industria del entretenimiento es una de las más activas en la recaudación de fondos para la lucha contra el COVID-19. Si bien hace unas semanas vimos a Lady Gaga reunir un puñado de estrellas para un concierto benéfico, ahora le tocó a Sharon Khan hacer lo propio con la industria de Bollywood, con el movimiento Eye for India. La vida se trata de oportunidades, buenas oportunidades, de esperanza, compasión, amor. Y eso es lo que quiero hacer, compartir amor y compasión. Podemos hacerlo. Desde el inicio de la pandemia, el actor está muy comprometido. Sharon Khan donó las oficinas de su productora como albergue para los contagiados, da kits de protección personal a los médicos en Bumbay y recolecta donaciones para el apoyo de ONGs involucradas en la ayuda a quienes más lo necesitan. Para luchar contra esta crisis, el gobierno y los ciudadanos tienen que unir sus fuerzas. Para el evento Eye for India, Sharon Khan logró reunir la fuerza de más de 70 celebridades del país, como Priyanka Chopra. Hola, soy Priyanka Chopra Jonas y yo soy Eye for India. Así como artistas de todo el mundo como Bryan Adams, quien interpretó el tema Shine a Light. Shine a Light, 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 Shine a Light. Everywhere you go, Shine a Light, Shine a Light, Shine a Light, Shine a Light, Shine a Light. Y Will Smith. ¿Cómo están todos? Soy Will Smith. Como algunos de ustedes deben saber, India ocupa un lugar muy cálido y especial en mi corazón. Mi familia y yo hemos pasado mucho tiempo ahí y es como una casa para mí. El actor tiene un profundo respeto y admiración por la India. En el 2018 fue invitado por el cineasta Karan Gohar para conocer de cerca la industria de Bollywood. En ese viaje pudo cumplir uno de sus sueños, bailar a ritmo hindú en una mega producción de Bollywood. Fue precisamente el cineasta Karan Gohar quien lo invitó a participar en Eye for India. Cuando Karan Gohar me llamó y me preguntó si quería comprometerme con esto, salté y tomé la oportunidad. El actor dio un mensaje de aliento a los inmigrantes. Es una oportunidad en estos momentos oscuros y difíciles cuando miles de familias de trabajadores inmigrantes que actualmente no tienen ingresos, alimentos, hogar. Por eso creo que realmente es crítico e importante iniciativas como Eye for India para darles nuestro apoyo. I for India logró recaudar alrededor de 500 mil dólares que serán destinados a la repartición de alimentos y productos de primera necesidad a las personas más afectadas por la crisis sanitaria. El confinamiento impuesto el 25 de marzo ha dado un duro golpe a la tercera economía más importante de Asia, en un país que registra más de 40 mil contagios y 1.300 muertes. Los eventos de solidaridad se hacen cada vez más necesarios. Eye for India UTIquicidad Música 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 Gracias por ver el video.